Andá con papá, Rita. Venga, Rita. Me miran un ratito más Un ratito más, ¿no? Que se va a levantar feliz Te amo No sé cómo se me ocurre volver a volar Su habitación y su pasaporte Gracias Buenas tardes, señor Bienvenido Buenas tardes ¿Nombre y apellido? ¿Te acuerdas de mí? Estuve dos años buscándote, no sabes las cosas que hice Yo en tu lugar sí me hubiera encontrado Mi madre dice que vio entre usted y su novia el hilo rojo Parece que todos creen que estamos juntos Vos no me conoces a mí No tenés ni idea de quién soy Y yo tampoco te conozco a vos La única opción es terminar acá Esto no es real Sí, somos reales Yo quiero a mi marido Y vos querés a tu mujer Porque es el amor, ¿no? Sí, las cosas que se hacen por amor Nunca pensé que podía enamorarme otra vez Me voy a ir No te vas a ir Me voy a ir, sí Nadie te va a querer como te quiero yo No se puede querer a dos personas al mismo tiempo No se puede hacer No te vas a ir No te vas a ir